¿Pueden ciertas pinturas acarrear mala suerte a quienes las poseen? Tanto el escéptico como el racionalista rechazarán tal cosa como producto de la superstición o ignorancia. Pero quien esto escribe conoce de por lo menos tres pintores y un tirapiedras quien se hizo pasar por tal, cuyas respectivas creaciones parecen haber estado contaminadas por algún tipo de efluvio nefasto. Pues coincidencia o no, tanto sus cuadros como ellos mismos frecuentemente se vieron ligados a eventos de eso que los italianos llaman getatura y nosotros le decimos pava o mavita. Aunque en ese aspecto, nadie como cierto pintor francés de nombre André Marcelón. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado 13664. En mayo de 1959, el recio actor francés Jean Gervain, aún sabiendo de la fama amabitosa que tenían los cuadros de André Marcelón, compró uno muy vistoso. Cierta noche, semanas después, Gervain, quien era fumador empedernido, se durmió con un cigarrillo encendido entre los dedos. De alguna forma, las sábanas de su cama se encendieron y el consiguiente incendio no solo le provocó serias quemaduras, sino que destruyó su lujoso apartamento, en el cual tenía valiosas pinturas de Matisse, Juan Gris y George Bragg. Solo el cuadro de Marcelón quedaría intacto. En los años 60, un conocido publicista venezolano compró en París otra tela de Marcelón. Pero solo dos meses después, pereció en un accidente de aviación. A mediados de los 70, el presidente de una empresa internacional de alimentos con sede en Suiza, adquirió otro hermoso cuadro de Marcelón. Semanas después, no solo sufrió un infarto, sino que su esposa lo abandonaría después que uno de los socios mayoritarios de la empresa le escamoteó sus acciones. Como los casos anteriores, hechos aparentemente fortuitos, pero sumamente negativos, parecían ocurrirle a todo aquel que compraba una pintura de Marcelón. Pero, y si alguien la obtenía como un regalo, aparentemente nada le sucedía de particular. Un estado de cosas que atormentaba de tal manera al infortunado artista que éste, bajo una fuerte depresión, decidiría quitarse la vida. Pero la forma en que decidió hacerlo fue no solo insólita, sino incluso escalofriante. Para llevar a cabo el suicidio, no utilizó veneno, armas letales o ningún recurso violento. Sino de un autorretrato. Escalofriante. Para llevar a cabo el suicidio, no utilizó veneno, armas letales o ningún recurso violento. Sino por medio de un autorretrato. Aún siendo un artista escéptico y nada supersticioso, había terminado por creer que en verdad sus cuadros traían mala suerte y desgracias a todo aquel que los compraba. Pero no a quienes lo recibían como regalo. Fue así como dedicó toda su maestría con el pincel a plasmar su propia imagen. Y cuando ya casi estaba lista, ofreció regalársela a un buen amigo suyo con una sola convicción. Que luego éste se la vendiera a él. De aquella forma, Marcelón deseaba comprobar si aquel supuesto efluvio maligno actuaría también contra su persona. Realizada la transacción con aquel autorretrato aún inconcluso, se abocó a terminarlo. A medida que lo hacía, se fue sintiendo cada vez peor. Pero continuó. Y cuando al fin quedó concluida su propia semblanza, procedería a firmar la tela. Coincidencia o no, la muerte le sorprendió justo cuando trazaba allí la última letra de su apellido. Es decir, la N de Marcelón. Nuestro Insólito Universo E-mail Insólitouniverso Arroba Unión Radio Punto Com Punto B Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres Unión Radio Um Gracias.